Mató a contramano por Panamericana. Continuará detenido el hombre acusado de provocar la muerte de dos jóvenes cuando chocó por manejar a contramano en la autopista. Gustavo Cusato, de 33 años, está acusado de homicidio doloso reiterado que prevé una pena de 8 a 25 años. Baja el río Paraná. La bajante en el cauce en los distintos puertos de Santa Fe alivia la situación de las ciudades más comprometidas por la crecida, aunque aún continúan evacuadas más de 1.700 personas en 12 localidades provinciales. Cristina le pide más fuerza a los sindicatos. La expresidenta subió a Facebook un mensaje en el que insta a los gremios a defender a los trabajadores como lo hicieron durante su administración. Dijo, hace un año reclamaban por ganancias y ahora por conservar los puestos de trabajo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!